¡Vamos, loco! Vamos, vamos, la primera ¿Va a estar detrás tuya? Ah, no No, no era yo Bueno, antes de nada, me gustaría decir que sí, soy yo con otro micrófono ¡No! Soy yo con otro micrófono, chavalitos ¡Puta! ¡Va a estar detrás tuya, detrás tuya! No, no, detrás mío no Se ha asustado y le matan ¡No se muere, tío! ¡Nivel 1! A ver, a ver, a ver ¿Dónde ca... Vale ¿Braster, eres tú? Sí, aquí, mira ¡Ah! Toda la gallinita ciega, tú ¡No! ¿Te gusta jugar a la gallinita ciega, Braster? No Pero es que no doy, tío No, es que no doy, tío, con estas armas Vale A la gallinita ciega, dice ¿Braster, detrás tuya? ¡Ay, no! ¿Ese no lo has tú? No Joder Se ve que no, tío Te tengo en la mente, ya, ¿sabes? Es que... ¿Sabes lo que pasa, tío? ¡Ah! Me cago en su... ¡Uy, va! Te tengo un laser ya entre ceja y ceja ¡Me cago en todo, tío! Vale Vale, vale Puedo remontar, Wiki ¿Puedo remontar? ¡Ah, tío! Por detrás, tronco Por detrás, Blaster Por detrás, por detrás ¡Mira, míralo! Es que... Joder, es que no hay descanso en este puto mapa ¡Es tuya, Blaster! ¡Es tuya! Que va, tío Es que no hay descanso Ya es verdad Ya es cuando tú digas que esto es verdad, tú Ya es verdad, ya es verdad Joder, es que mira, tío O sea, en el mapa han muerto, tío Si, si, eso pasa muchas veces Que están muertos, ¿no? Vale, bien, bien ¡Mira, tío! ¡Me lo quitan, tronco! O sea, me lo quitan, no Me matan cuando... Estoy dándole Joder Coño, vamos, vamos, vamos Vale ¡Míralo! ¡Has aparecido lo mío, tú! ¡Me lo han quitado! Porque soy yo... ¡Ay! Llego con el Franco ¡Qué puto, tío! ¡Mira por el cazoso! ¿Ese es tú? ¡No! ¡Me cago en la puta que me han igualado Braxter! ¡Braxter! Tío, ¿por qué me lo ponen en la puta casa? ¿Qué? ¡Baja! ¡No! Tío, me matan, tronco ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Na, na, 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 na! ¡Vale! ¡Vale! ¡Chaval! ¡Qué hostia gana, tío, loco! ¡Oigo, tú, 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 tú! ¡Vale! ¡Braxter! ¡Vale, puta! ¡No! ¡Hitmarker! Braxter, ¿me puedes explicar cómo se hace hitmarker con un misil? ¡Por favor! ¡Por favor, eh! ¿Cómo puedo hacer un hitmarker con un misil? ¡Nos ha matado a dos, chaval! ¡Vamos! ¡Nos ha matado a dos con el baliza! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en todo, tío! ¡Te han igualado! Braxter, que voy por la ballesta y no mato a nadie, tío No estoy poniendo nervioso Bueno, voy aquí hasta que me encuentres a mí, tranquilo ¡Ojalá! ¡Yo estoy con! ¡Vale! ¡Me cago en lo! ¡No! 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 ¡Vamooo! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! Gracias, tío.